Buenas tardes, 4 de junio de este 2020 eterno que estamos viviendo. ¿Cómo están chicos, chicas? Sean todos bienvenidos. La Maca San Martín, la primera, Susi Travels. Hola Susi, ¿cómo estás? Checho, Jordan, Curriculum. Bueno, ¿cómo están? Dania Suga, ¿cómo está ahí en la parcelita? Sean todos y todas bienvenidos hoy día, jueves 4. ¿Cómo estáis, Susi? Susi Travel, qué bonito Instagram, IG. Panchito, ¿cómo estáis? Cristian Mena, saludos ahí a... me imagino que está ahí en el sur, Cristian. ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos. Les cuento primero que estamos haciendo una sesión de Corona Vivo número 39. Hoy día estamos con Sergio Díaz, él es kinesiólogo del Hospital Sotro del Río. Vamos a estar conversando un poquito cómo está la situación adentro, nos va a contar un poco la realidad. Vamos a ver cómo anda todo. Así que, nada, saludos, cabrón, a todos los que se están conectando, a los amigos, a toda esta gente que está en el IG hoy día. Así que, desde Los Ángeles, nos saluda ahí el Cristian. Sea bienvenido. Valericio, habitual de Corona Vivo, de esta sesión número 39, cabrón. Pero imagínense lo que ha pasado. Ya llevan estos dos meses y medio, tres meses de cuarentena. Llevo 39 capítulos, que ha sido tremendo. Ir criándolos con ustedes, ir desarrollándolos, gestionando. Hemos tenido de todo tipo de invitados. Saludos, bárbaras. Hemos tenido de todo tipo de amigos. Les cuento que una vez a la semana, este mismo programa sale por Puente Alto Despertó. Ahí, Ángel, un abrazo también. Christopher Lecaros, una vez a la semana sale por Puente Alto Despertó. Y también estamos regalando algunos libros en alguna sesión ahí con los amigos. Saludos desde la hospitalización del Sotero del Río. Saludos ahí a Joana Daut. Además de eso, bueno, les cuento, esto ha ido creciendo. Hoy día cada vez somos más. Los invitados son diversos. Estamos súper agradecidos también de eso. de la cantidad de gente que se ha ido sumando a este pequeño proyecto que era Corona Vivo. Y nada, pues veamos todo lo que viene. Hoy día les cuento que también Puente Alto Despertó está haciendo algunas campañas. Métanse ahí al Instagram. Está haciendo algunas campañas promocionales con el tema de las canastas de alimentos. Todas las donaciones nos sirven. Si quieren donar una lucas, dos lucas, tres lucas, cinco lucas, diez lucas. Ahí estamos haciendo una pega bien importante con Puente Alto Despertó. Métanse al Instagram. Y vean también ahí como el proceso de lo que se está armando. Hicimos 25 canastas, las repartimos. Y ahora estamos juntando un millón dos y vamos a repartir 50. Entonces, lo espero ahí en Puente Alto Despertó para que vean lo que estamos desarrollando. ¿Una lucita? ¿Tiene una lucita? ¿Dónde la lucita? Con eso nos va a ayudar para armar esta caja que estamos desarrollando con los chicos de la coordinadora social de Puente Alto Despertó? Oye, ¿cómo están ustedes chicos? ¿Cómo están todos? Ya vamos a empezar. Nos quedan dos minutos. Estamos pasando los últimos avisos. Sigan a Aurea Ediciones. Hay unos amigos que nos están haciendo un auspicio con algunas cosas. Síganla en Instagram. Bueno, nos dicen ahí que el Checho es seco. Sí, en un minuto ya conectamos con el Checho. Estamos solo haciendo los últimos ajustes y pasando a la última información. La donación. Puente Alto Despertó. Todos tenemos algunos links de la caja de mercadería. De la información se la voy a mandar con varias ahí al grupo interno que tenemos. Y la voy a dejar posteada en mi historia. Así que para que las vean ahí con lo que se está realizando con los chicos. Como les digo, una lucas con lucas. Todo nos sirve. Hay gente que ha donado de 300, de 400 pesos. Y uno dice, no, pero es que es muy poco. Bueno, eso nos sirve. Con eso podemos llegar a más gente también. Así que a todos los que puedan donar hay unas lucitas. O sea, entonces bienvenidos. Y ojalá que también esa donación se transforme en una constante. Pues tres, cuatro, cinco lucas que lo hagan al mes, que lo hagan cada dos semanas. Nos ayuda a todos. No solo a los que estamos haciendo la gestión, sino a la gente que va a recibir este tipo de ayuda. Así que sean todas y todos bienvenidos. Ya, Checho, estamos listos. Vamos a hacer la invitación al Checho para que se sume. ¿Estamos bien ahí? Rodrigo, saludos. Rodrigo Verdugo, ¿cómo estás? Saludos. Esteban Marley. Vamos a invitar al Checho a que se sume a esta conversa. Sergio, Sergio Díaz, quinesiólogo del Sotro del Río. Checho, ¿me puedes mandar tú la invitación? Me dice que... Checho, me dice que no te puedo mandar la invitación. ¿Puedes ir a hacerla tú? Por favor. O volver a conectarte. Creo que eso podría solucionarlo. O actualizar tu Instagram, puede ser. Déjame darle. Bueno, hay varios dicen que seco el Checho Díaz, San Martín. Así que lo estoy esperando. El Checho entra y... Checho, por favor. Sal, entra y hacemos la invitación de nuevo. Que me dice que no te puedo invitar. Así que tal vez... Tal vez tu Instagram está desactualizado. Tal vez... No sé. Veamos cómo lo solucionamos. Todavía nos queda tiempo. Así que démosle nomás. Miren la Mariana ahí. De Coltauco, Mariana ha estado, ¿no? Oye, ¿de qué parte de Chile están chicos los que están dando vueltas? Sé que hay algunos de Puente Alto. Chada, Los Ángeles, Rancagua, República Independiente de Quilicura. No sé dónde va. Bueno, estamos esperando el Checho. El Checho está en línea, ¿no? A ver, vamos a mirar el Checho acá. Ah, ahí tenemos... Ya sabemos lo que nos pasó con el Checho. Checho, tiene que ser de tu celu. La Susi de Puente Alto. Valpo. Esteban Marley, ex Puente Alto. Saluda ahí a Valpito. Ya, Checho. Del teléfono tenés que levantar en Instagram de... Olvíde de decirte ese pequeño detalle. No se puede el computador hacer estas conexiones. O sea, se puede, pero es bastante engorroso. Saluda a la Cami que se suma ahí de Valparaíso. Ahí otra Nelly Hernández. El Checho, dicen que no guatee. Ahí ya lo conversamos por Instagram. Así que ya el Checho está solucionando el tema. Así que no se preocupen chicos. Ya viene el Sergio. Les voy a pasar dos recomendaciones. Sumarse a arroba puentealtodesperto. Contra información en Puente Alto. Estamos levantando algunas cajas de mercadería en esa zona. Así que sean bienvenidos. Y también sigan a Uria Ediciones Chile. Mira, ahí estamos. Perfecto. Vamos con el Checho. La mamá del Checho de Punta Arenas presente. Saludos. Ahí estamos. El Checho dijo que sí a la conversación. Checho. Creo que ahí sí. Sí, pero te veo chueco. Entonces tenés que ponerlo... La mamá del Checho de Punta Arenas presente. Esa... Ahí estamos. Por ahí creo... Eso. Sí, afírmalo nomás. Tenemos tiempo, no hay problema. Marcelo, Caco, Fuentes Angélica de San Alberto Puente Alto. Checho, ¿cómo estás? Ahora sí. Hola, hola, ¿cómo estamos? Perfecto. Lo primero, muchas gracias por esta conversa que nos da. Así que... Súper agradecido del espacio, Sergio. ¿Cómo estáis? Te escucho medio cortado, ¿no? Medio cortadito. Checho, 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 Checho. Medio cortado te escucho. Yo te escucho bien y te veo bien. No sé tú. Ya. Te veo bien. Te escucho bien. Ahora sí. Ahora sí que sí. Oye, Checho, primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo andáis de ánimo? ¿Cómo estáis tú? La verdad, cansado. Cansado, el sistema es potente, es potente, es estresante, te mantiene al 100% todo el rato, concentrado con un desgaste mental constante, aparte del desgaste físico clásico, entonces que hay bien golpeado y aguantar el ritmo cansa, cansa harto. Oye, Checho, cuéntame, si específicamente en qué área te desarrollas tú, qué estás haciendo y para preguntarte un poquito los turnos de cómo estás llevando también esa pega dentro del sótero del río. Ya, yo, mira, yo soy kinesiólogo del sótero del río, trabajo específicamente en la UCI, en la unidad de paciente crítico adulto. Eso, en primera instancia, es como el manejo de pacientes que están luchando por su vida en el hospital. O sea, son los pacientes más graves que existen. Ahora, con todo este contexto pandémico y con el número creciente de pacientes explosivamente, esto se tuvo que abarcar mucho más al hospital, ¿cachai? Entonces ya es como una UCI mucho, mucho, que abarca mucho en el hospital, es casi todos los pisos ahora actualmente. Oye, ¿cuántas camas de UCI tienen ustedes? Nosotros actualmente tenemos 42 camas UCI en la unidad. Existe una extensión, que es la unidad coronaria, que está, ellos tenían 12 ventilados, ahora creo que van a tener 12 más, o sea, van a ser 24 camas más. En recuperación hay un montón de, en el último turno habían 15 ventilados. En la recuperación, o sea, donde la gente sale del pabellón y se empieza a recuperar o a despertar, ya se están atendiendo pacientes graves, ¿cachai? O sea, ya se están traspasando las líneas de los servicios y toda la... Oye, y... Bueno, hay mucha gente que está como en esta unidad crítica, en este momento. ¿Cómo se enfrenta anímilamente este proceso? ¿Cómo te vinculás también, para que no te quiebre todas las veces que ves cosas complicadas? Las estrategias para esa cuestión tienen que ser grupales. Porque al final esto, un equipo que conlleva el pencazo de, por decirte, no sé, de los triunfos y de las glorias, cuando se toman en conjunto, son menos desgastantes emocionalmente que cuando las tomáis solos. ¿Cachai? Entonces, tiene que ser un consenso grupal de todo tu equipo, de todos los que rodean parte del equipo. Entonces, tení los auxiliares de aseo, tení los técnicos de enfermería a nivel superior, están las enfermeras, están los kinesiólogos, están los médicos, un fonaudiólogo por aquí, un terapeuta ocupacional por allá. ¿Cachai? O sea, es una cuestión bien transversal y hay que dialogarlo diariamente esta cuestión. O sea, cada vez hay más estrés, cada vez hay más golpes emocionales que recibí y ya no lo estáis aguantando de la misma manera que al principio. Oye, Chicho, claramente tiene que ser súper complejo, porque todos ustedes tienen familia, porque se pueden llevar el virus para la casa, porque han fallecido algunos dando esta batalla. ¿Cómo se hace...? Hoy día me imagino que está llena... Bueno, el sotero siempre está lleno. Ahora está mega lleno, ¿no? Ahora está sobrepasado, no sé, colapsado puede ser. ¿Cómo se hace la decisión hoy día para quién tiene una cama y quién no? ¿Cuáles son los criterios? ¿Tú los conoces? O sea, ahora más que nunca el hospital está recontra mega saturado. Nosotros acostumbrábamos a vivir en el colapso, era habitual para nosotros el colapso. Ahora está sobrepasado de sobremanera el sistema de la urgencia de entrada, ya está limitado, ¿cachai? Ya tienes gente ventilada en la urgencia que necesita con urgencia, porque por eso mismo, si no, la persona va a fallecer. Están ahí, entonces, ya no sé cuánto puede aguantar la decisión ahora de conectar o no conectar a alguien a la ventilación, ¿cachai? De a poco se están quedando sin insumos, de a poco no estamos quedando sin ventiladores, y a pesar de que sigan trayendo más y más insumos, no hay gente para poder manejar esos insumos, ¿cachai? Son complejos, es un sistema complejo que se debe manejar. Entonces, ya te acorta más las posibilidades para poder elegir a quién darle y a quién no darle la posibilidad. Hay unos lineamientos éticos que se plantearon en algún momento, incluso hasta en Nueva York, porque los pacientes de tercera edad, o sea, sobre los 65 años, tenían una alta probabilidad de fallecer, aunque le diera ahí todo, que lo atacara y con todo el arsenal que tuviera, igual tenía muchas posibilidades de fallecer, ¿cachai? Entonces, eso hace gastar muchos insumos que pudiesen servirle, y no quiero que suene feo, pero pudiesen servirle a otra persona que sí pudiese tener mejor resultado. Entonces, ahí empezáis a limitar la decisión. Claro. Oye, ¿y eso lo hace el equipo? No, eso lo hace el personal médico. El personal médico, cuando lo reciben, tienen que hacer una evaluación completa de todo el Estado, ¿cachai? Porque pasar por una UCI al cuerpo le cuesta súper caro, por la enfermedad que sea, ¿cachai? Le cuesta súper caro. Pero el problema con esta cuestión, con este famoso COVID-19, que tú estás mucho tiempo sometido a sedación, a fármacos que te mantienen dormido, y eso provoca mucho daño. Para mantener tu cuerpo sin ventilar, sin ninguna, y tratar de apoyar al pulmón lo máximo posible, ¿no? Está ahí en una sedación absoluta. Sí, he leído, bueno, he leído de la sedación, he leído que muchas veces están boca abajo por un par de semanas, por el tiempo que dure, pero también después la recuperación es muy larga. O sea, en el hospital y pos-hospital. Claro, claro, por eso te digo que al cuerpo le cuesta mucho, porque el cuerpo humano sale muy débil, ¿cachai? Nosotros, mi pega principal es que prevenir esto al máximo, ¿cachai? Pero es súper difícil pelear contra la sedación, contra el desuso, porque nosotros somos seres de movimiento, entonces constantemente nos estamos moviendo, caminando, saltando, etc. Esta persona está en un estado crítico, ¿cachai? Que no se mueve, nada, o sea, está perdiendo músculo constantemente, y eso deriva en otro regalo que le da la UCI, que es una debilidad adquirida. Y al final esa cuestión es la recuperación muy lenta, son meses de trabajo, si es que no son años. Guau, qué tremendo igual eso, y uno no tiene tanta conciencia. Y se me decía, bueno, es que hay respiradores, listo, pero no es tan así, ¿vo? No, 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 porque hay un... Esta cuestión es súper compleja, es... A ver, porque el equipo completo debe manejar el entorno completo para dar aviso a quien haga mejor la pega. ¿Cachai? O sea, si hay cosas sonando, si hay alarmas sonando, y alguien puede identificar, se va a buscar al profesional que haga mejor la pega en eso, pero todos saben cuál es la pega de quién. Claro, porque cada uno tiene una pega específica para que funcione el total. Claro, porque ahora no tenía espacio para fallar. ¿Por qué te lo digo? Porque... A ver, nosotros, los pacientes que están en la unidad, están todos conectados a ventilación mecánica. Para eso requieren un tubo, y ese tubo tiene conexión directa con la vía aérea. ¿Ya? Como este contagio es por gotitas, por fluido del árbol respiratorio, esto sale al aire, ¿cachai? Esto se aerosoleza así con una facilidad gigantesca. Y que se te desconecte una tubería del ventilador mecánico... Es contaminar todo. Claro, y eso es un error común que pasa. Porque las tubuladuras se sueltan, ¿cachai? Porque el ventilador no quedó bien apretado, y tú de repente estás haciendo un procedimiento X, y antes de que empezara esto, se desconectaba eso, y, ah, ya, mala suerte, llegáis y lo conectáis y no más. Ahora si llega a pasar eso, tú miráis al tiro alrededor, y tratáis de solucionar la cuestión rápido, porque puede quedar... Sí, porque es una emergencia, porque empieza a contaminar a todo el mundo. Claro, porque se esparce, ¿cachai? Entonces no tenía espacio a fallar. Nadie, ninguno, nadie. Entonces están todos súper concentrados de la pieza, y es súper consensuado el trabajo. Es como que me gustaría repetirlo, ese tema, porque si falla uno, pueden fallar todos, ¿cachai? Claro. Oye, Chichi, ¿cómo es... Según la experiencia, según tu red, es lo que hablamos antes de hacer esta entrevista, ese pequeño pimponeo, el trabajo del hospital hoy día, el colapso del hospital versus el colapso de una clínica? A ver, el colapso de una clínica siempre lo... se ha hecho como bien en boca esta cuestión dentro de la tele, dentro de la tele diariamente, del abordaje comunicacional que tienen las clínicas, y ellos hablan de un colapso absoluto para la red privada. Pero nosotros nos dimos cuenta que nuestra normalidad en el hospital es el colapso del sistema privado, ¿cachai? No están acostumbrados a que se manejen pacientes de este tipo en todos los pisos, ¿cachai? Nosotros, por solventar el sistema, tratamos de solventar el tipo de atenciones, pero el... ¿cómo que se llama? El tipo de colapso en magnitud son muchísimo, muy diferentes. Entiendo. Claro, porque ustedes están mucho mejor preparados también para la presión también. Los que están en el sistema público, porque la presión es diaria. Por el sistema asistencial. Nunca para. Sí. No, no para. No para, no para. Se mantiene a full. A full todo el rato. Eso igual es estresante. Eso igual es estresante en realidad. Sí, es el día a día. Oye, Checho, ¿y cómo el vínculo hoy día del fallecimiento también? Porque hoy día no tenéis... Hoy día fallece y cambia el ritual de la muerte. Cambia la forma de vincularnos. No puedo acompañar a mi ser querido. ¿Cómo también ha sido ese... Llevar esto para adelante? O sea, de partida, a los pacientes que logran sobrevivir tampoco los pueden ir a ver porque si no están restringidas las visitas dentro del hospital, ¿cachai? Entonces, ellos sobreviven. Igual se mantienen solo con la compañía del personal de salud. Pero el que fallece es como... Se fue solo, ¿cachai? En ningún momento nadie lo pudo ver, nadie se pudo despedir. Se encierran en estas bolsas de cadáveres, ¿cachai? Y se movilizan lo más rápido posible nomás por este riesgo de la famosa aerosolización. Lo que yo te decía es que el pulmón suelte una gota de fluido y te puedes contagiar también. Ese es el problema de esta cuestión que es altamente contagiosa. Oye, Checho, y en términos como de... PIC de hoy día... Yo entiendo que está saturado el sistema. ¿Cómo lo veis que viene? ¿Cómo veis que viene para adelante? Estamos subiendo, todos los días vemos la noticia, se está subiendo, se está subiendo, se está subiendo. ¿Cuánto pensás que va a durar todo lo que estamos viviendo? Mira, teniendo la experiencia de la parte externa internacional, el manejo de acá tendría que estar más o menos, yo creo que como en octubre, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, si bien hay menos tránsito de gente, igual el tránsito de gente en la calle aumentó, va a empezar el PIC de enfermedades respiratorias de estación. O sea, las normales influencias, las normales neumonias que todos los años aparecen, ¿cachai? Más lo que está pasando ahora, porque lo que estamos... Ahora nosotros lo que estamos pagando son el fin de semana del Día de la Mamá. Claro, cuando salió todo el mundo a saludar a la gente. Esa salida masiva, claro, esa salida masiva es la que estamos recién pagando nosotros, ¿cachai? Y la aparición de síntomas puede ser hasta 10 días. Entonces todavía no sentimos la ola del Día de la Mamá, todavía. Y se nos va a empezar a juntar con la ola del fin de semana largo que pasó recién. Del 21 de mayo, ¿no? Exactamente. ¿Cachai? Y ahí ya tienes otra ola encima. Entonces hay que tomárselo con calma, con mucha tranquilidad, todos los días. Todos los días, porque todavía no sabemos en qué momento esta cuestión va a parar. Oye, Checho, ¿no te lo puedo estimar? Nosotros en televisión estamos viendo todos los días, todas las fechas, la información que nos pasa el mensal, y también por redes sociales, la cantidad de manifestaciones que hay en el sótero, los gremios, la discusión. ¿Cómo está eso adentro también? ¿Cómo hoy día ven el aporte del Ministerio de Salud? ¿El Ministerio de Salud está vinculado al hospital? Porque yo he visto en muchas redes que el hospital, bueno, anoche lo que pasó con el hospital de campaña al costado del sótero, hay una discusión ahí, pero ¿el ministerio está vinculado a lo que están haciendo ustedes? O sea, vinculado siempre está, pero como parte de forma muy importante el servicio de salud suroriente, pues, ¿cachai? Ese es el vínculo más directo que está con el mensal. Lo que también han hecho constantemente este famoso envío de los ventiladores que están agarrando el que sale y va a salir, y al mucho tenemos que tratar de aprenderlo sobre la marcha también y enseñarle al resto de los colegas del hospital también para poder manejar el tipo de herramientas, pero ha sido como bien nosotros, yo considero en realidad que pudo haber sido mucho, mucho, mucho mejor y haberse aprovechado de mucha mejor manera si se hubiese encontrado una solución antes que esta cuestión apareciera encima. Como mucho antes. Estas decisiones son muy tardías. O a esta cosa de hacer el encierro tarde que se decretó tarde. No, claro, claramente las medidas sociales todas deberían haber sido mucho más con anterioridad porque ya teníamos información de lo que estaba pasando en el multo cuando estas decisiones se tomaban tarde y cuando se tomaban temprano. ¿Cachai? Sí, hay una cosa que a mí me llama disculpa, hay una cosa que me llama la atención que el ministro lo habló que es como la inmunidad del rebaño que no resultó. Que no resultó y que hoy día... No tiene como resultar porque nosotros no tenemos cultura tampoco de estar cuidándonos con el partner que está al lado. ¿Cachai? Somos una sociedad como bien individualista y tratamos de aprovecharnos así como del esquema que se pueda. Entonces, como no tenemos esa cultura, no funcionó y si lo que había que hacer era declarar cuarentena de forma primaria y chao. Lo que esto es lo que... Los costos económicos ya los habríamos tenido pagados, ¿cachai? Habrían sido tres semanas de no movimiento, listo, de erradicar y el bicharraco y chao y ahora estaría con la gente trabajando a full para poder reactivar el sistema pues si todos necesitamos que el sistema se reactive bien. Claro, era aislarlo y la trazabilidad que es lo que se habla mucho que no se hizo. Claro, eso. Exactamente. Que no se hizo y que gracias... Bueno, y que se pensó en la inmunidad del rebaño en cierto momento en algún minuto el Magnarich lo nombró y que este tema de cuarentena nacional o Santallina principalmente que están la mayor cantidad de enfermos acá se fue haciendo paulatino así con un proceso una comunita es que no convenía porque la parte comercial iba a bajar mucho ¿cachai? Iba a bajar mucho la parte comercial en ese momento pero eso no nunca como que lo estimaron nunca que no no, fue muy paulatino fue que sí que no que de repente aquí que en Puente Alto llega hasta acá nomás la cuarentena porque de aquí para arriba no es ¿cachai? Esa cuestión esa sacada fue loca no hay ningún no hay ningún conocimiento de lo que pasa en la realidad de esta de lo que es nuestro diario no tienen ninguna idea las partes de las autoridades especialmente en eso entonces igual da como raya da como raya esa cuestión Oye Checho y las organizaciones dentro del Sotero ¿cómo están en la lucha? los gremios las organizaciones sociales la gente que está haciendo el aguanta en términos como más políticos ¿cómo está dentro del Sotero? Todo a full porque sabéis que estamos tratando de cumplir con todas las medidas de seguridad para los funcionarios para que sigamos funcionando bien todos los criterios de elementos de protección personal ¿cachai? de que los protocolos de seguridad para nosotros se cumplan ¿cachai? porque como están las visitas restringidas los ánimos afuera del hospital siempre están ¿cachai? entre los familiares siempre hay alteraciones con los guardias ¿cachai? los guardias ya no dan más porque los gallos se han sacado la cresta trabajando en que se meten a robar al hospital ¿cachai? de repente que aparecen militares en la noche que nadie sabe por qué están apareciendo porque supuestamente están cuidando algo de ¿cómo que se llama? infraestructura crítica infraestructura crítica ¿cachai? pero nadie le informa nada ¿cachai? entonces como es como un pequeño recontra colapso que hay afuera entonces adentro todas las asociaciones gremiales están preocupando muchos de sus gremios y que se cumplan todas estas cuestiones porque hubo no podís someterte a un riesgo para poder ayudar a otro porque después ¿quién te va a ayudar a ti? claro ¿cachai? nosotros como profesionales por eso claro por eso nos tenemos que cuidar ¿cachai? porque se pierde una persona que está cuidando a otra no bueno y como tú también lo mencionas uno o dos que se enfermen de ustedes después los que vienen no saben ocupar las máquinas claro claro y eso es entrenamiento y es tiempo y experiencia ¿cachai? en algún minuto entrevisté a una enfermera a una enfermera del JJ Guirre hace dos meses atrás cuando comenzó y decía que ella estima que alguien para que maneje muy bien una máquina se demoraba entre un mes y medio y dos meses para que la entienda entienda todo lo que hace la máquina así que la maneje a cabalidad entonces imagino hoy día si ustedes se van enfermando no hay reemplazo pueden haber 200 ventiladores pero ¿qué lo ocupa? sí, claro igual concuerdo bastante en lo que dice la enfermera pero yo quiero resaltar algo porque ellos uno aprende a utilizar la máquina ¿cachai? pero utilizar la máquina eso lo vaya a ocupar con una persona y todas las personas son distintas esa cuestión lo vaya aprendiendo de lado a lado ¿cachai? y a medida que te vaya siendo más experimentado en todo tipo de terapia especialmente en intención mientras más experimentado y actualizado más rápido así las cuestiones y más rápido saca el paciente de la gravedad ¿cachai? claro sí, sí pero esos tiempos esos tiempos esos tiempos esos fueron perdón que lo diga así pero esos fueron cagazos ¿cachai? fueron noches de estudio fueron noches de discusiones con otros profesionales ¿cachai? entre quien tiene la razón esa pelea media loca del ego que finalmente el que sale perjudicado o el que sale beneficiado es el paciente ¿cachai? entonces si uno lo puede hacer mejor que otro lo ideal oye ¿y ustedes cómo conviven con la enfermedad de los compañeros cuando alguien se enferma se tiene que ir por cuarentena cuando vuelve pero además cuando fallece o le pasa algo a su familia contagia ¿cómo conviven también con esa relación? mire nosotros tuvimos un colega que se infectó en el hospital porque atendió un paciente que nadie sabía que tenía este bicharraco y él tampoco nunca había declarado ningún tipo en contacto y le tomaron un examen y supuestamente había salido negativo y después el colega se contagió porque el tipo era positivo y ¿cómo es que se llama? el el braul se contagió y se complicó y lo conectaron a ventilación mecánica lo tuvimos ventilado nosotros en el hospital se salió de ventilación mecánica se fue a su unidad anduvo súper bien pero fue como una cuestión que había miedo esa cuestión como que inspiró mucho miedo en el en el personal ¿cachai? o sea después falleció el doctor Sánchez que es una eminencia era un tipo muy 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 capo muy genial muy preocupado de sus pacientes y también falleció y también otra guota más de miedo ¿cachai? entonces estamos estamos todos con mucho con mucho miedo en general de la de lo que tenga que ver todo el entorno del paciente no sé si me logré entender esa esa idea sí 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 y lo estaba pensando igual debe ser súper anímicamente un peso tremendo más con algunos que están con familia que tengan el temor de contagiar a la familia y viceversa también los que están y viceversa también los que están solos llegar a la casa sin nadie también debe ser un peso durísimo yo que sí yo tengo yo tengo un ritual para llegar a la casa en realidad el ritual que hacemos en el en el hospital es tratar de ocupamos una ropa independiente que es solamente para atender ese tipo de pacientes después hay un cambio de ropa nos vamos con una con una muda para la casa supuestamente y yo me baño en el hospital vengo para acá y mi señora afuera me tiene toda una cuestión armada un alcohol gel un cloro y al final yo me termino cambiando ropa en la puerta de la casa para entrar porque por miedo a contagiar a los hijos chicos si una tiene 11 el otro tiene 2 y medio o sea perdón va a cumplir 3 le falta un mes y y un miedo constante yo dentro de la casa subo al tiro a bañarme de nuevo y a ocupar ropa que está acá en la casa y la ropa la guardo entre una bolsa y se lava esa ropa sola y hay una ya ya hay un ritual pero que un protocolo todo un protocolo claro oye exactamente y este es todo lo que nos está pasando todo lo todo todo como como tú sentís que el cariño para los funcionarios de la salud hoy día hace dos meses tuvimos algunos atados como por una condominio que nos dejaba subir a las personas en el ascensor no podía ocupar los los espacios comunes como como sientes que ha sido hoy día el diario convivir con el entorno en cierto modo como hay una recepción positiva para los funcionarios de la salud eh si si pero igual eh ha cambiado harto ha cambiado harto y ha sido como bien bien positivo a pesar de que al principio claro había cierto cierto nivel de rechazo cuando uno aparecía con el uniforme clínico en el metro cachai como como que te miraban como medio extraño a mi mis vecinos al principio un vecino me preguntó me dijo oye si te enfermás y te vayas a ir de acá wow cachai o sea pero ahora hubo un cambio transversal que ha ido avanzando solamente cachai pero ha sido una cuestión eh lo que lo que me pasaba a mi un día fui a un super cachai al no voy a decir da lo mismo el nombre pero entré con la credencial del del hospital claro que tienen preferencia me hicieron claro me dieron prioridad y pasé al tiro pero yo escuchaba las pifias de la gente afuera cachai así como oye porque está pasando y la cuestión cachai y el guardia así como que les tuvo que decir no si es funcionario de la salud y puede pasar tiene prioridad pues cachai pero eso eso fue como tragicómico fue como tragicómico es duro es duro y triste sí es triste ahora ahora como bien ahora ha cambiado ahora me imagino sí se ha cambiado mucho 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 y ahora cachai que incluso te dan hasta hasta ánimo así que yo como fui un un par de veces a a la vega y los caseros de ahí están todos preocupados porque uno no apareció o sea yo no aparecía en harto tiempo cachai y cuando aparecí todos pensaban que yo estaba enfermo todos saben todos saben que yo trabajo en un hospital cachai y entonces cuando me vieron fue como que se preocuparon pensamos que se lo había claro no pensaron que uno me dijo pensé que se había llevado la pelada cachai así me dijo oiga un chico pensé que se lo había llevado la pelada porque apareció sí pues si tú urgís calgueta con todo este miedo diario cachai y en el diario hoy día el hospital tiene los insumos suficientes tienen el material para poder seguir trabajando tranquilo nunca lo hemos tenido así que ahora ahora estamos ahora se han tenido que retrasar procedimientos para días posteriores para que puedan suplir la cantidad de porque el mismo el mismo insumo que ocupamos nosotros es escaso cachai la unidad de pacientes críticos ahora hay 10 unidades de pacientes críticos más en el todo el hospital que están ocupando los mismos insumos obviamente se acaban mucho más rápido y hay que estar esperando y parcelando como lo lo esfuerzo y las prioridades cachai tanto como para sacar un paciente a otra unidad para darle fluida al sistema y eso hace una entrada y una salida constante de pacientes con cambio de insumos cachai cambio de insumos constante entonces el volumen se te disminuye muy rápido super rápido oye Checho y en términos como más del corazón cuando una persona se recupera cuando le ganó y decís bueno tiene la alta se va X persona como que sentí ahí que siente el equipo se conversa se dice cachai que a nosotros nos pasa algo bien particular porque nosotros sacamos al paciente de su de su falla crítica en fase de recuperación y nosotros dejamos de verlo después porque se da a una unidad de menor complejidad y no sabemos qué pasa y eso ha sido siempre cachai de repente acá en el sótero pasa bien seguido y la gente es súper agradecida de las atenciones que se le dan los pacientes te van a aparecen como tres meses después en el hospital y van a vernos a la unidad cachai y son otras personas completamente distintas y ahí te agradecen cachai te llevan regalos te como que se llama te mantienen con el ánimo a full eso siempre ha sido así cachai siempre ha sido así y ahora últimamente al hospital ha ha aportado mucho un filántropo que nadie sabe quién es cachai pero el tipo nos ha dado mascarillas N95 para estar bien seguro de todas las partículas había y por haber nos regala un chocolate nos ha regalado té nos ha regalado muchas muchas cosas cachai como para mantenernos también motivados de ese punto de vista y tu insumo más principal que es tu mascarilla es lo que está siempre disponible gracias al tipo cachai entonces es como en ese sentido como que estamos como que estamos bien es como que el cariñito que nos ha hecho la gente para la para la unidad para que sea menos la la baja de insumo y la baja de ánimo también si o sea me imagino con lo que me contaste estaba pensando claro que tal vez en dos o tres o a lo mejor en este caso va a ser en seis meses un año volver a esa gente que hoy día salvaron claro claro cachai va a decir oye sabes que a mi me tuviste aquí en tal lado me tuviste en la mía crítica o tú vas y de repente nosotros nosotros hablamos hartos con los colegas del CET el centro de diagnóstico y tratamiento cachai y vamos a conversar y de repente tú te los pillas ahí en el pasillo del CET del Sotero que son unos pasillos gigantes y te toman de la mano y te dicen oiga ¿se acuerdan de mi? y de ahí como que quedáis pensando porque veis tantas caras y de repente te dicen te dicen una pura cuestión clásica que todos tenemos como un reconocimiento de algo dentro de la unidad mi ex jefe cantaba todos se acordaban del kinesiólogo que cantaba cachai yo antes tenía barba entonces todos me reconocían por el grandote barbón ya si claro cachai por esa cuestión no me reconocían entonces y te tomaban en el pasillo te reconocían se acordaban de ti se acordaban de todo lo que tú le habías hecho y y hablado cachai y apoyado y todo y después piensan ellos en volver porque a chai muchos se les hace muy difícil porque llegan a estar en silla de rueda o postración por la edad avanzada y toda la toda la onda pero igual ahí ese ese círculo como que se ha dado como bien bacán y se da bien bacán en el sotero si si bueno yo tengo la experiencia de mi vieja que en algún minuto se enfermó nosotros la atendieron increíble y dos meses o tres meses después tuvimos que volver con una mermelada con un chocolate a buscar a pasárselos por el agradecimiento que ella sentía con ellos si si es bacán esa cuestión es bacán es bacán porque tú tampoco tú de repente no te acordás no que seguro si pasa no te acordás si pues no te acordás y de repente tú le decías a un a un colega uy sabéis que me paró Juanito Pérez oh Juanito Pérez y se empiezan a acordar pues cachai y que onda yo no lo reconocí pero como está vamos a verlo y lo llevamos vamos al CDT cachai los dos uy no no pensé que Juanito Pérez iba a estar tan tan distinto porque tú lo saqué del estado crítico cachai tú no lo veis cuando está recuperándose ya al 60 70% que son los chiquillos que están en los pisos los colegas de cirugía los colegas de medicina ellos le sacan más le sacan más el trote a los pacientes cachai y con la alimentación de nutrición y toda la cuestión más salen más más gorditos porque salen bien enflaquecidos de la unidad cachai ahora eso también eso también eso también es un cariño para el corazón un agradecimiento también un reconocimiento a tu pega sentirse orgulloso también de lo que haces obvio si te da ánimo para seguir adelante te da ánimo para seguir adelante en todo contexto si la cuestión es bien simple es sacar es sacarlo sacar el sistema adelante pero con lo mejor que tengáis cachai saber ocupar va a sonar súper súper igual pero el funcionario público de salud cuando se maneja en privado se da vuelta se da vuelta no hay ningún problema para solventar ningún tipo de atención cachai están preparados como para todo oye checho una pregunta una pregunta que pasó por ahí cuando te pregunté sobre los insumos el mensal da alguna respuesta porque no hay insumos digo no solo ahora digo siempre todo el sistema siempre está colapsado por lo que te digo los insumos de pacientes críticos son súper específicos cachai entonces ya el sistema siempre estaba siempre hay poco siempre hay poco porque son son específicos y son caros si son 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 de tecnología para pacientes críticos cachai entonces siempre estamos al límite siempre estamos al límite ahora que se le dio más realza la parte crítica cachai se está denostando mucho más el colapso a nivel como mundial de insumos también pues si esto era como tan específico y nadie 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 se atrevía a hacer nada y ahora es tan específico que han llegado hasta ventiladores chinos que se apagan solos que te vende igual eso cachai o sea es que si está claro tenés que estar atento al porque no conocí el insumo a una máquina extranjera y tenés que estar atento a ver si funciona o no funciona pero que se te apague hay algunas máquinas que no sé la USACH construyó hay otras que se han transformado no sé cuál es la que se transforma es que esa mira todos esos prototipos igual tienen que pasar por una cantidad de pruebas que no es menor cachai y entonces o sea se ven bastante promisorios pero tienen que pasar por una porque tienen que pasar por una cantidad de pruebas específicas límites porque al final es un pulmón de una persona cachai entonces igual se ve muy muy bonito en el papel y se agradece mucho la voluntad que es de parte de las universidades pero hay que esperar con eso cachai porque igual puede ser incluso hasta hasta dañino por el desconocimiento de la máquina oye checho hay hartas personas ahí que te mandan hartos saludos hartos cariños hay gente que dice que te conoció con barba otros dicen que le salvaste la vida están súper agradecidos y tírenle una buena onda a los amigos que están conectados mirándote oye excelente excelente la llegada chiquillo no había visto el cariño y la atención así que bien bacán gracias si varios oye checho y como para ya para cerrar mira llevamos 40 minutos hablando te acordás que te dije que se pasaba muy rápido la conversa cuáles son las recomendaciones le hemos leído le hemos visto pero dinos tú un poquito de lo que tenemos que hacer o no hacer para adelante a ver lo primero mascarilla si o si si o si y no salir a no ser que sea extremadamente necesario lo lo malo de nuestra comuna es que mucha gente necesita salir a trabajar para para poder vivir el día a día entonces tratar de darle siempre el mensaje a la gente que ocupa su mascarilla que mantenga el distanciamiento social que son las dos medidas transversales más útiles para esta cuestión y quedarnos en la casa no ser que no sea necesario salir porque el sistema ya está dando malos frutos y va a ser triste para todos cuando en la en las unidades de urgencia tengan que elegir a quien si y a quien no un poquito la experiencia que pasó en Europa que lo vimos en la noticia claro un sistema que se preocupó absolutamente de una primera instancia de apoyar los equipos de salud y después cuando trataron de apoyarlos ya tenían el agua hasta el cuello el caso Nueva York el caso España el caso Italia ahora España viene saliendo Italia también viene saliendo la cuestión pero son gobiernos de primer mundo con un acceso completamente distinto al que tenemos acá con los insumos con una cultura distinta pero les pasó la cuenta exactamente oye Checho ya para cerrar lo último te tengo un regalo que te lo voy a mandar a la casa Curialwe es un libro se llama Curialwe con sangre del ojo de Rodrigo Muñoz Casaux arroba Aurea Ediciones Chile para que lo sigan a los amigos de Aurea que nos están auspiciando nuestros libritos entonces de ahí te voy a pedir la dirección te lo vamos a hacer llegar a la casita Aurea Ediciones Chile para que lo sigan a los amigos de Editorial Chilena Editorial Chilena Ciencia Ficción de Corte Nacional así que es como el logo de Punisher es como el logo de Punisher esta es una trilogía así que ahí te voy a mandar el primero si te engancháis yo te paso la info para que consigamos los demás así que esto te lo va a hacer llegar a la casa ahí hacemos la conexión y nada de verdad tremenda pega muchas gracias por el contacto por el tiempo para poder conversar y nada un orgullo también lo que estáis haciendo así que muchas gracias por eso no gracias a ti Emilio por la posibilidad de compartir esto porque ya esto era completamente desconocido para toda la sociedad en realidad porque son pocas las personas que están en unidades críticas y toda la onda ahora como que se masificó harto y nuestra pega también ha salido un poquito más más notoria con todo lo que conlleva sacarla adelante en un sistema que está bien pasado a llevar ahora oye Chicho saludo a tu madre que anda por ahí en Punta Arenas creo que mandó un mensaje adelante saludo a la Mariam al Cristian Mena que está en Los Ángeles ahí está la Mariamcita muchas gracias por el contacto Mariam con el Checho y te pasaste pues Checho muchas gracias por el tiempo así que súper agradecido oye gracias gracias a ti por el tiempo por el espacio agradecer a mis amigos mafiosos también ahí que están ahí todos atentos siempre me agarran para el deseo y toda la onda pero se agradece harto el cariño de ellos que se mantiene siempre en alto mi familia también que siempre está al lado mi señora que me ha aguantado todo el estrés igual es escuático así que hay que cuidarse harto pero de verdad de verdad porque el sistema la gente se va a seguir enfermando de otras cosas que no es el famoso COVID entonces y ahí va a ser peor si ya muchachos te pasaste muchas gracias por el tiempo así que nos vemos checho hasta luego gracias a ti gracias a ti chau chau oye tremenda la entrevista con el checho así que muchas gracias ahí por los contactos amigos sigan arroba Emilio el mago esta cuenta estamos haciendo continuamente entrevistas esta es la número 39 en coronavirus y arroba también estamos tirando algunas por allá múltiples actores sociales conocidos desconocidos y lo otro recuerden que en arroba puente alto despertó yo voy a subir a mi historia también la información de las canastas familiares que estamos realizando con los chicos hicimos 25 la semana pasada ahora queremos hacer 50 eso sigan a los amigos arroba puente alto despertó arroba auria ediciones chile que es de libros y mi instagram también arroba Emilio el mago así que nos vemos muchas gracias Vicente un besito te quiero Mariana muchas gracias que bueno que estuvo buena la conversa chiquillos gracias Susi esto es coronavirus así que nos vemos chiquillos que estén bien hasta luego